Muy buenas, soy SernaKan88, tu streamer, suscríbete, confiarte y vienes a un nuevo director del canal, un director de Sable R-Sable, capítulo número 8, vamos allá, con las aventuras de Liones Kennedy, hemos ya huido del poblado y hemos entrado en un castillo, vamos a ver lo que es de Cali, hemos renovado todo el arsenal, pistola, escopeta, rifle de Franco, yезжigo dejas, registrar stocking yoire, ¡seguidamente sí!, muñequiremos a los niños... COGELO, CÓGERELO, 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 COGEDLO, CÓGERELO, AFTERO DE HIJA GLITARIO DE TRADI��She Morir es mi vida. Cogedlo, 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 cogedlo. Cogedlo, 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 cogedlo. Y estamos expresando gilipolletas. Estaría que lo morir es mi mierda. Cogedlo, cogedlo. Cogedlo, cogedlo. 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 Ahí está. Maja Ro. ¡Suscríbete! 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 para ocurrir en mi vida. Cogedlo, cogedlo, cogedlo. Cogedlo, 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 cogedlo. 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 Ya es hora de asmastar. Ya es hora de asmastar. Ya es hora de asmastar. Coge, 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 coge. Si, me he reventado. Si, me he reventado. Que hijoputa me ha reventado. ¿De qué ha reventado? Me voy a montar tu inconsciente. Es de perk no... No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no, no. Wait. No, 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 no. Follow me. No, 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 no. Welcome. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Mátalo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.